Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá 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 Vente pa' acá